El 27 de julio del 2013, Juan Francisco el Gallo Estrada regresaba a Macao, donde tres meses antes se había proclamado campeón mundial Mosca AMB y OMB para defender sus títulos por primera vez ante un duro retador filipino como lo era Milán Melindo. Invicto en 29 peleas, Melindo representaba un alto riesgo para una Estrada en gran momento que venía de vencer al legendario Brian Villoria y la peligrosidad la hizo sentir el filipino de inmediato, pues dentro del primer minuto del primer round le conectó una poderosa combinación al mexicano. El Gallo soportó el impetuoso inicio de pelea de Melindo, soportó los mejores golpes del filipino y empezó a ejercer su boxeo de recursos y talento. En corto, Estrada castigó al cuerpo con ambas manos y soltó de manera constante el óper de derecha. A la media distancia, conectaba golpes de poder con gran precisión y timing y a la larga distancia, su jab seguido de remate de derecha le reedituaban muy buenos resultados. Melindo fue al frente, siempre agresivo, soltando golpes largos buscando cazar a un campeón que manejaba ritmo, distancia y muy buenos movimientos de cintura y piernas. Aunque fallaba, Melindo insistía y Estrada aprovechaba para variar su estrategia. Boxeaba con técnica y se fajaba, conectaba con ambas manos, castigaba al cuerpo y remataba al rostro. Tras una primera mitad de pelea sumamente disputada, incluso con buenos momentos para Melindo, vinieron los rounds con los que Estrada lució mejor. Conforme avanzaba la pelea, el dominio del Gallo fue más claro y amplio. Estrada mejoró su porcentaje de efectividad en sus envíos, tiraba menos pero conectaba más, fallaba muy poco, lastimó a Melindo y se apoderó del ring. Los últimos dos rounds de la pelea fueron un recital del Gallo sobre el ring, combinaciones y golpes de poder con gran precisión, ráfagas seguidas de movimientos laterales, castigo al cuerpo y remates arriba. Y en una acción de gran variedad, Estrada terminó una combinación con un poderoso cruzado de derecha que mandó a la lona a un Melindo lastimado y hasta desorientado. El filipino se levantó, ya no fue competitivo, buscaba defenderse y aguantar y el round 12 prácticamente lo traía noqueado de pie. Estrada le estaba dando gusto al público de Macao y aún sabiendo que tenía la ventaja en las tarjetas, se plantó a soltar golpes de poder y dar espectáculo. Melindo llegó de pie hasta el final y ese fue su gran mérito, pues la lectura de las puntuaciones eran mero protocolo. 118 a 109, 118 a 109 y 117 a 109, todas a favor del Gallo Estrada, quien bajó del ring tal como subió, con sus dos cinturones de campeón del mundo. Si te gustó este video, no olvides compartirlo, suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que estés enterado de lo mejor del boxeo. Mi nombre es Diego Soto y nos vemos en el próximo video.